Todo viaje empieza con un paso. El viaje digital de Sanitas fue ser los primeros en ofrecerte videoconsulta con tu médico de siempre. Luego, programas personalizados. Salud conectada con profesionales médicos. Otro paso, cuida tu mente. Y otro, fisio digital. Cada año, un paso más para ser el seguro de salud más innovador. Con la mejor atención médica presencial y digital. Para cuidarte allí donde estés. Blue Ayuda Sanitas. Da el paso. Blue Ayuda Sanitas.